Es mariquita, es gargarita, es regordeta, es tamarieta Punticos pinté a la marité, una buba amara que se llama Sara Pica polónica, capolónica, es mariquita, es gargarita Es mariquita, es gargarita, es regordeta, es tamarieta Punticos pinté a la marité, una buba amara que se llama Sara Pica polónica, capolónica, es mariquita, es gargarita Pica polónica, es mariquita, es mariquita, es gargarita, es mariquita Mariposa, agarosa, borboleta, albeleta, papayona, pomelona, rama, rama, flor reclama Pupupupu es mariposa, paru paro misma cosa Pupupupu es mariposa, paru paro misma cosa Maripo, agarosa, borboleta, albeleta, papayona, pomelona, rama, rama, flor reclama Pupupupu es mariposa, paru paro misma cosa Pupupupu es mariposa, paru paro misma cosa Pupupupu es mariposa, paru paro misma cosa